A A A A A A Cómame la mano que tú eres cosa buena Esta noche quiero bailar sobre la arena No soy una ajena, no soy nada más Ven pa' acá, ven pa' acá Y ahora Cómame la mano que tú eres cosa buena Esta noche quiero bailar sobre la arena No soy una ajena, no soy nada más Ven pa' acá, ven pa' acá Y ahora Gimme boy, gimme boy I'm your lady I got here what you want Feel so crazy Give me boy, give me boy I'm your baby I'm your lady I'm your girl, I'm your girl I'm your mama Come on boy, don't be shy Don't want drama I'm your girl, I'm your girl I'm not a sexy mama You drive this fire The way you look at me takes me higher I want this moment to last forever and ever and over again Give me, give me some more than Uh-la, uh-la-la Toma de la mano que tú eres cosa buena Esta noche quiero bailar sobre la arena No soy una jena, no soy nada más Ven pa' acá, ven pa' acá Y ahora Toma de la mano que tú eres cosa buena Esta noche quiero bailar sobre la arena No soy una jena, no soy nada más Ven pa' acá, ven pa' acá Y ahora Te quiero en la mano, mira, mira, mira Pa' acá, ven pa' acá, ven pa' acá, ven pa' acá Toma de la, toma de la, toma de la, toma de la Toma de la, toma de la, toma de la It's working out so right Can't get you out of my sight Is it love, 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 love Is it love, 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 love You start this fire The way you look at me takes me higher I want this moment to last forever and ever and over again Give me, give me some of that Ula, 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 la Toma de la mano que tú eres cosa buena Esta noche quiero bailar sobre la arena No soy una jena, no soy nada más Ven pa' acá, ven pa' acá Y ahora Toma de la mano que tú eres cosa buena Esta noche quiero bailar sobre la arena No soy una jena, no soy nada más